El alcalde de Cali decretó tres días cívicos en la ciudad por motivo del Mundial de Atletismo de Menores. El anuncio lo hizo en la conferencia de prensa realizada hoy con el máximo dirigente de la Federación Internacional de Atletismo. La fiesta del noveno Mundial de Atletismo motivó a la Administración Municipal a decretar tres días cívicos. Es una figura que hace la ciudad para reconocer la alegría que tiene por algún hecho especial. En este caso es el reconocimiento a este evento deportivo que es único en la historia de Colombia. El mandatario Cali invitó a la ciudadanía a ver en el estadio las competencias que iniciarán mañana a las ocho. Invitar a la gente de Cali que exprese su alegría, ponga las banderas, atienda a la gente con la amabilidad que ha sido tradicional. Esa es la idea de los días cívicos, va a ser miércoles, jueves y viernes. La Organización del Mundial Cali 2015 confirmó la presencia del presidente de la República en la inauguración mañana a las tres de la tarde.